Sufre las inclemencias del tiempo Patricio Benavides, en una precaria carpa, a un costado de la línea férrea en Linares, se defiende de las bajas temperaturas que este martes llegaron a su menor registro, 3 grados bajo cero. Ahí no va solamente decir una cosa, lo que da el día. Por ejemplo, esta noche, que fue una de las más frías, ¿cómo te cubriste ahí? ¿Cómo sorteaste el frío? No solo decir una cosa, bueno, por aquí me han regalado colchones, colchones, caballero un poco más allá, una socorro un poco más allá, gente aquí, por lo menos aquí al frente, se han portado súper bien, me cuidan, también ellos me dieron la oportunidad, por lo menos este taller, este taller eléctrico, ojalá quisiera tirar los parrios, que se merecen la oportunidad, lo que han hecho por mí. Patricio tiene 47 años, hace dos meses que está en el lugar, lee, se instruye, pero reconoce que no cuenta con recursos para un mejor techo, aunque el talento no le falta, y una guitarra es su fiel compañera. Basta ya de miedos, basta ya, basta del silencio, ¿dónde estás? Que el corazón ya basta ya. Trabajo, pido, y es mi música, es mi música la que paso yo, para decir basta, y decirle este, ojalá, un techo para Chile que exista, en primer lugar, porque muchas veces han dado media agua, han dado madera, pero en primer lugar empecemos por un techo. Yo soy Chile. Otros indigentes, o llamados eufemísticamente personas en condición de calle, prefieren pasar la noche en la hospedería del Hogar de Cristo, donde reciben alimentación. Estoy aquí por abandono de hogar, por dejar mi casita sola, y no hay con qué vivir, porque estoy solito, y estoy recién viviendo esta vida para seguir adelante. Llevo más de un año acá ya. ¿Y qué está la extensión? No, aquí espléndida la extensión, y sobre todo el personal, la cocinera, todo el voluntariado que lo tratan bien, y según el comportamiento que tenga uno, y según el comportamiento de la estadía. Mire, yo llevo 18 años trabajando en Talca, llevaba, y de ahí me retiré, y ahora me cogí aquí en el Hogar de Cristo, y aquí, bueno, cogí aquí, las tigas, las tigas, todo. En el recinto ubicado en Calles Freire, Esquina Esperanza, señalan haber ampliado los cupos. Los usuarios de nuestra hospedería, principalmente lo que se busca es entregarle dignidad, sobre todo, y el horario de llegada de ellos es siempre a las 6 de la tarde. Se les da su cena, en las mañanas se les da su desayuno, también se les brinda útiles de aseo, y generalmente, bueno, ellos también participan de actividades que están contempladas durante toda la semana. Invisibles para muchos, lo cierto es que los indigentes, o personas en condición de calle, difícilmente se pueden quejar de alertas sanitarias ambientales, o pagar una multa, son la gran deuda de la sociedad local y nacional.